Buenos días mis compañeros, pertenezco al equipo Los Innovadores y hoy queremos presentar ideas que ayuden a cumplir con las medidas de protección frente al COVID y así reducir el número de contagios en la localidad. ¿Qué consecuencias trae el incumplimiento del distanciamiento social? Mi nombre es Micaela Lezana del 3º A del Colegio Ignava School y hoy queremos presentar nuestra propuesta que ayudará a la policía a difundir adecuadamente las medidas de protección. ¿Qué problemas encontramos debido a que las personas se sienten confiadas y piensan que no se contagiarán? Están dejando a un lado las medidas de protección que son obligatorias en el país a pesar de tener la vacuna contra el COVID. Es por ello que nuestra propuesta tiene como título La Policía Luchando Contra el COVID. ¿En qué consiste? La policía realizará campañas preventivas en toda la ciudad difundiendo las medidas de protección y recorriendo las calles con un altavoz invitando a todos a revisar las redes sociales con toda la información necesaria para protegernos y las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento. En un principio pensábamos en repartir volantes informativos, pero luego vimos lo riesgoso que es entregarlo de mano en mano. Es por ello que creamos la página de Facebook en donde diariamente colocaremos toda la información actualizada sobre la pandemia. Además crearemos sorteos con las personas que más interacción tengan, que compartan nuestras noticias, agreguen comentarios positivos, etc. En una segunda fase utilizaremos un dron que recorra las calles, plazas y parques. Y cuando detecte a personas sin mascarilla, se activará una alarma que dará orden a la persona de colocarse nuevamente la mascarilla. De no cumplirla, la policía se acercará al lugar del lecho para colocar la multa respectiva. En caso de que la persona se escapa, el dron le tomará una foto para colocarla en la multa. El rol de la policía es muy importante en la pandemia y debemos respetarlo. El virus aún rodea nuestros hogares y debemos cuidarnos y cuidar a nuestras familias para evitar poner en riesgo nuestras vidas. Y lograremos que poco a poco volvamos a la normalidad. Los invitamos a difundir esta información y a cumplir los protocolos de seguridad en todo lugar público donde se encuentren. Muchas gracias por su atención. Gracias. Adiós.